En busca del momento va En busca del momento va Necesitamos saber cómo te sientes Pues mira, ahora mismo me siento feliz Ahora mismo estoy más tranquilo Obviamente, porque estoy muy satisfecho con todo lo que yo he hecho Estoy muy tranquilo con todo lo que se ha hecho en la pista de baile Y se ha dicho en el escenario Y estoy muy orgulloso Creo que por primera vez de mí mismo Muy orgulloso de haber hecho los bailes que yo he hecho Muy orgulloso de haber podido realizar algo que no se había podido hacer nunca Quien mira quien baila Que es cantar y bailar a la vez en vivo al mismo tiempo De demostrar un montón de cosas que yo me quería demostrar a mí mismo Y sobre todo a la gente No a la gente aquí en Estados Unidos Sino a la gente que a lo mejor en el día de ayer O ayer me refiero a unos años atrás No confiaban o decían que yo no valía o yo no podía Un bla bla Como, wow men Tienes aquí un hashtag en tu brazo izquierdo Que yo creo que lo voy a llevar por bandera Por bandera, de verdad Lo he disfrutado un montón Y voy a decir algo, no lo he podido decir ahí Porque además no me han dejado He disfrutado mucho Pero he hecho una cosa He disfrutado mucho Pero el disfrute lo he llamado como Yo me lo he pasado de loles Quedado con esa frase Yo me lo he pasado de loles Porque ha sido una experiencia maravillosa lo que me ha pasado aquí Oye, y ahora que te quedas aquí Regresas a España Tienes planes de ¿Te gustaría conquistar Hollywood? Sí, claro, claro Obviamente, claro Me gustaría conquistar Hollywood Cómo no Pero ahora mismo Ahora mismo Necesito descansar Necesito olvidarme De los bailes Y de todo esto De no ser un monotema En mi vida Me voy a Disney Me voy a disfrutar Me voy luego de vacaciones Con mi pareja Para regalarnos Esta cosa tan maravillosa Que nos ha pasado aquí Y tengo ganas de disfrutarlo De llegar a España De trabajar allí En los proyectos que tengo allá Me encantaría Porque a lo mejor me vais a preguntar No puedo decir todavía los proyectos Pero son proyectos Muy, súper, súper, súper Interesantes de cine y de televisión Y obviamente Volver aquí Adrián El público hizo mucho hincapié Durante el show El público, no Los jueces hizo mucho hincapié Durante el show De que tú eras ganador De todo el talento Que habías dejado ¿Qué explicación le dieron a ustedes Los finalistas De por qué habían cambiado Esto de mitad voto popular Y mitad jueces Y ahora todo voto popular? No sé También hay políticas También de formas De cambiar cosas De empresa Que a mí se me va de mano Yo no puedo Yo no puedo pensar O decidir Qué es lo que ha sucedido O no ha sucedido Obviamente ha sido Yo creo que todo el mundo Lo ha visto, ¿no? Cuando Bianca ha dicho Que nosotros Nos desvinculábamos Por así decirlo Del voto Mi reacción ha sido De mirar al suelo Ponerme las manos de la roya Y decir Pues ya está Hasta aquí ha sido Tu competencia Pero sabía que me quedaba Una cosa por hacer Que eso es lo que decía Que yo tenía como mucha rabia Por dentro Mucha rabia de No de mala De enfadarme De insultar De nada De mucha rabia De lo que voy a hacer ahora A lo mejor se podía haber hecho En la gala anterior, ¿no? Porque el público Se hubiese quedado A lo mejor un poco más impactado De eso Pero tenía muchas ganas De darme ese regalo De decir Mira Adri Te vas a ir Pero vete por la puerta grande Compadre Porque has venido para eso Para disfrutarlo Vas a cantar en vivo Porque había muchas cosas Obviamente Por temas de producción De cómo vas a cantar en vivo Porque no sabían que yo cantaba Y si se te va la letra Y seguramente No me decían nunca nada de eso Pero yo sabía Los miedos que ellos tenían Y yo decía Me voy a cantar esta canción 45 veces Y no va a pasar nada Porque no va a pasar nada Ni aunque me quites el micro Se va a escuchar Y se me va a escuchar Y se me va a ver Porque lo llevo haciendo 14 años de mi vida Esto Entonces Con respecto a lo de los jueces Hay veces que se va de manos Cuando Vosotros estáis trabajando Y lanzáis una noticia Hay veces que Esas cosas varían Pero ya no dependen de ustedes Dependen seguramente De De gente de arriba O de decisiones Que se toman a última hora ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Obviamente yo no estoy de acuerdo Claro Pero Felicidades por tu gran trabajo Creo que Eres el gran Favorito de los jueces A pesar de la decisión ¿Tú consideras que haya algo Que hubieras hecho diferente De tu desempeño? No, no, no Yo creo que Yo creo que me tengo que ir Con el pecho muy alto Creo que todo lo que he hecho Haya sido De mejor nivel O peor nivel Pero creo que Más De lo que he dicho yo Aquí en Mira Quien Baila Creo que es imposible de hacerlo Oye Y dices que vas a regresar Ponte el micro Dices que vas a regresar Si regresaré aquí Obviamente también hay que esperar Claro Si hay trabajo Y te llaman Obviamente que yo estoy encantado De venir Tanto aquí a Miami Como sea Obviamente Broadway O sea Hollywood Me fascinaría Y ¿Por qué no? Creo que de momento O sea Soy joven Aunque tenga ya casi 36 Que lo cumplo ya el día 26 de febrero Pero Pero creo que Creo que todavía me quedan Muchas cosas por decir Y quiero decir también Quiero mandar un Un comentario A toda la gente Que me ha votado De verdad Gracias Gracias No puedo mirar todas las cámaras Porque si no me ha quedado disco Pero gracias Por todo el cariño Que he recibido Porque ha sido Una subida No me gusta llamarlo popularidad Sino de cariño Así ¿Sabes? Con un pico Muy alto Y quiero Quiero mandar un saludo A toda la gente de Puerto Rico Y decir Ole Ole Por todo el apoyo Que han dado A Kiara Porque se lo merecía Obviamente Por cómo ha bailado Por la trayectoria Que ha tenido en el programa Y es como Qué guay Tener detrás Un pueblo tan fuerte ¿Sabes? Que te queda tanto Así que de verdad A todo Puerto Rico Que ha votado De esa manera A Kiara Es de Good job De verdad Que no era buena Que no era buena Tanto para ellos Como para Kiara De haber recibido Tanto, tanto, tanto Cariño de su gente Como yo he recibido Si hablamos en potencia A lo mejor Kiara ha recibido Cuatro millones y medio De votos Y yo a lo mejor He recibido Cien Pero yo soy cien Que he recibido Esto me lo quedo yo Para siempre ¿Qué te ha dicho Clara? ¿Qué te dijo Clara? Kiara ¿Kiara? ¿O Clara? Kiara Ah, Clara Nada Ella está igual que yo Ella cuando salió Y vio que no Que no votaba Al público Fue de Adri Ya está Disfrútalo No es justo Pero No es que no es justo Que no haya ganado Sino que a lo mejor Es la decisión El momento Porque era la mano Que yo decía Esta a lo mejor Me puede acompañar A que valoren Esta parte del baile Pero bueno Como lo ha pasado Pues ya está Iba a decir una expresión española Pero no la puedo decir Porque es muy feo Pero gracias a todos los medios de comunicación Por el respeto Porque Habéis sabido De verdad Os lo digo Saber Protegerme Saber Haber sabido Proteger Tanto mi vida personal Como mi vida profesional Siempre lo personal Ha estado a un lado Y os quiero De verdad Gracias Por esto Porque esto No se suele Tener De verdad Que gracias 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 Gracias